Vamos con Marlis Edelman, que nos diga si vamos a necesitar en esta semana esa sombrilla con cerveza en la República Mexicana. Sí, la sombrilla sí, la cerveza ya a gusto de cada quien. Muy buenos días, Paco, buenos días, Robert. Buenos días allá en casita, cómo amanecieron el día de hoy. Vámonos al estado del tiempo. Muchas lluvias para todo el país. El monzón mexicano, que es un cambio en la dirección de los vientos entre el continente y el océano, se mantiene sobre el noroeste del país y originará lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Sinaloa, intervalos de chubascos para Baja California Sur y Durango. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas. Además, se pronostican lluvias aisladas para Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente y centro del país, ocasionando lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero. Intervalos de chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Además de lluvias aisladas para Tamaulipas y Aguascalientes. Otro canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, con interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, junto con la onda tropical número 14 sobre la península de Yucatán, producirá lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además de lluvias fuertes en Gitana Roo, todas las lluvias serán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, así como probabilidad de trombas en las costas de Tabasco y Campeche. O sea, la sombrilla tampoco para todos lados, pero para la lluvia, ¿no? Sí, así es. Ya dije, la cerveza a gusto de cada quien, si la quiere cargar ahí al ladito, pero sombrilla sí para toda la República Mexicana. Muy bien, gracias, Marlis. Muy buenos días allá en casita, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Gracias por despertar con nosotros. Vamos a la imagen del satélite de las 6 de la mañana, donde podemos observar que el monzón mexicano, que es un cambio en la dirección de los vientos entre el continente y el océano, se mantiene sobre el noroeste del país, originando chubascos y lluvias fuertes, siendo lluvias muy fuertes en Sonora. Por otra parte, canales de baja presión en el occidente y centro del país y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, junto con el ingreso de humedad de ambas costas y la onda tropical número 14 en el sureste de la República Mexicana, ocasionarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste de Estados Unidos generará ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en los estados del noroeste, norte y noreste de México. En la imagen UV, vemos que la radiación solar será prácticamente alta en todo el país, desde el paso de Chihuahua hasta Tuxla Gutiérrez, Chiapas, con excepción de la franja de las costas de Sinaloa y el norte de Baja California. Recuerden las recomendaciones, no se exponga por tiempo prolongado al sol, beba mucha agua y no olvide ponerse su protector solar. Vámonos al mapa, regiones en el norte, lluvias aisladas para Baja California, por la mañana ambiente fresco atemplado y por la tarde calorcito para ustedes, con 29 la máxima, 18 la mínima. Lluvias fuertes para Sonora y calor extremo también para ustedes, 29 la máxima, 45 la máxima, 29 la mínima. Chihuahua 38 la máxima, Coahuila 31, Nuevo León también con 38 y soleadito para ustedes el día de hoy. Tamaulipas, lluvias aisladas para ustedes, 32 la máxima, 27 la mínima. Mucho calor para Baja California Sur, con 40 la máxima, 26 la mínima. Sinaloa para el día de hoy, cielo medio nublado con lluvias aisladas, ambiente templado por la mañana y muy caluroso por la tarde, 39, Durango 32, Zacatecas 27 y San Luis Potosí con 31 la máxima. En el occidente y centro del país, cielo medio nublado ha nublado la mayor parte del día. Lluvias muy fuertes en Jalisco, lluvias fuertes para Colima, Michoacán y además intervalos de chubascos en Nayarit. En Jalisco se espera una máxima de 32 y una mínima de 18, Michoacán con 28. Para la Ciudad de México también se esperan lluvias para el día de hoy, ambiente fresco atemplado por la mañana y cielo medio nublado. Y por la tarde, ambiente caluroso con incremento de nubosidad y la probabilidad de lluvias con 27 la máxima, 14 la mínima. Para la costa del Golfo, cielo medio nublado ha nublado con lluvias fuertes para Veracruz, acompañadas de descargas eléctricas y posibles caídas de granizo. En el centro de la República Mexicana, cielo medio nublado ha nublado con lluvias y chubascos para Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas de Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Morelos tiene una temperatura máxima de 30. El Estado de México amanece a 9 grados y una máxima de 23. Puebla con 26, igual que Tlaxcala 26, Hidalgo con 24. En el sureste de la República Mexicana, Tabasco con cielo medio nublado ha nublado, lluvias fuertes y alcanzará los 37 grados de máxima. En la península de Yucatán, cielo parcialmente nublado durante la mañana y nublado por la tarde con lluvias muy fuertes en Campeche y Yucatán, así como lluvias fuertes para Quintana Roo con descargas eléctricas. Y ambiente templado por la mañana y caluroso durante la tarde. La máxima para Yucatán será de 36, igual que Quintana Roo, 35 para Campeche. Chiapas con 34 de máxima, 21 de mínima, Oaxaca 28 y Guerrero 32. Ahí están las temperaturas para el día de hoy. Vámonos contigo, Paco. Muy buenos días allá en Casita. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? Cuéntanos por ahí en las redes sociales, acompáñenos con sus comentarios, por favor. Vámonos al estado del tiempo para el día de hoy. En la Ciudad de México, vamos a ver qué tal nos va con estas lluvias que nos están acosando toda la semana. Vamos a ver para la Ciudad de México, tenemos una máxima de 27 para el día de hoy y una mínima de 14 con pronóstico de lluvias. Una imagen UV extremadamente alta en 12 puntos. De las 9.30 de la mañana a las 5.40 de la tarde, hay que tener nuestra precaución alcanzando niveles máximos antes de las 12 del día. Ya sabes, protéjase, cuídese de la radiación solar. En el pronóstico extendido a cinco días, tenemos pronóstico de lluvia prácticamente toda la semana. Hoy, miércoles, 27, 14 la mínima. Para mañana, jueves, 28, 14 la mínima. Viernes, sábado y domingo, 27 y 25 las temperaturas máximas y las mínimas se mantienen en 14, 15 grados. Ahí está. Vámonos hasta Guadalajara. En Guadalajara tenemos para el día de hoy pronóstico de lluvias también para ustedes, lluvias fuertes, 32 la máxima, 18 la mínima y una imagen UV alta. De las 9.50 de la mañana a las 5.50 de la tarde, hay que tomar nuestra precaución con la imagen UV alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días en Guadalajara, lluvias para hoy, 32, 18 la mínima. Para el día de mañana, intervalos nubosos toda la semana, jueves, viernes, sábado y el domingo regresan las lluvias para ustedes, 31 y 33 las temperaturas máximas y las mínimas se mantienen en 18, 19 grados. Para Monterrey, ¿cómo están allá en Monterrey? ¿Cómo van a la mitad de la semana? Para ustedes, día soleadito, el día de hoy, 38 la máxima, 23 la mínima, una imagen UV extremadamente alta en 12 puntos. De las 9.40 de la mañana a las 5.50 de la tarde, hay que tomar nuestra precaución alcanzando niveles máximos a las 12 del día. Protéjase también del solecito si va a andar en la calle. En el pronóstico extendido a cinco días, temperaturas entre los 38 para hoy y mañana. A partir del viernes empieza a bajar un poquito la temperatura, 37, sábado y domingo baja hasta los 36. Para ustedes, intervalos nubosos también toda la semana. Pero para el día de hoy, solecito.